Hola que tal amigos de YouTube, bienvenido nuevamente a mi canal TKeyo y hoy vamos a analizar lo que es la ROM de Android 13 con la ROM Evolution X para el Poco F3, la variante Alliot, entonces vamos a ver que tal se desenvuelve, te voy a contar un poquito de mi experiencia, así que vamos con el video Ok amigos vamos a comenzar y bueno aquí está ya la ROM, ya la tengo por aquí y vamos a empezar con el review, ok amigos, entonces es una ROM de Android 13, esto que quiere decir que bueno todavía está en fase beta y quiero que cojas con pinzas esta ROM, ya que bueno tiene algunos detalles por ahora todavía porque bueno es una ROM beta, entonces puede tener sus errores, unas veces se me ha reiniciado, no muchas veces como otras ROMs que he probado betas también, no, sino que bueno se reinicia a la hora de estar en reposo, a veces se reinicia entonces eso puede ser un poquito problemático por ahí para algunos, entonces te recomiendo que bueno esperes a que se siga actualizando más la ROM, pero bueno te traigo esta review por ahora como podemos ver tenemos Android 13 aquí nos aparece, si ponemos en el número ahí está, 13, Android 13, para que no te quede la mayor duda, tenemos el kernel Immensity X igual para Android 13 y bueno aquí está lo que es el desarrollador o el mantenedor de esta construcción, el número de compilación como podemos ver es Android 13 y la fecha de actualización de seguridad de Android es del 5 de agosto, ok, vamos a empezar por los puntos de esta ROM esta ROM como te digo es Android 13, vas a tener la última experiencia de Android puro, de Android para bueno para nuestros dispositivos Poco F3 y bueno otra cosa que debo añadirle es que bueno es muy limpia, es muy estable, a la hora de estar usando no se me ha trabado pero como te recuerdo es una beta, puede tener algunos errores con algunas aplicaciones, algunas aplicaciones no están adaptadas todavía para este sistema operativo tenemos el kit bench, vamos a ver la prueba del rendimiento, vamos a enfocar por ahí para que no se vean esas líneas pero si creo que no está muy bien esta cámara de mi Realme GT, ok, entonces como podemos ver no, estas líneas que aparecen no les hagan caso si se ven es simplemente sobre con la cámara que da ese efecto, hice las pruebas aquí en lo que es kit bench como podemos ver nos dio 877 en single core y en multi core 3233, en la de arriba nos dio un poquito menos pero bueno más o menos es el resultado es el mismo, como podemos ver lo ocupé más o menos un día, un día y medio esta ROM y la verdad es que se comporta bien, no hay ningún tipo de problema con ello, ok, vamos a salirnos por atrás y bueno, otra cosa que te quería contar, tiene este apartado de overlay, esta es una aplicación, disculpen, ahí se me fue tiene un apartado de lo que son white papers, que nos da, la verdad son muchas, muchos white papers que podemos instalar obviamente se tienen que descargar, es una aplicación, que bueno, que nos da este pequeño, este pequeño vistazo a nuevos white papers en Antutu Benchmark el resultado que nos arrojó fue de 669 mil puntos, entonces para que vean que tal está vamos a darle aquí a ver que tal el resultado, como podemos ver estos son los resultados que nos arrojan las diferentes áreas CPU, GPU, memoria y interfaz de usuario, disculpen el ruido la verdad muchos carros están pasando por aquí ahora, la verdad, disculpen, tenemos aquí que subió 7.5 centígrados y aquí bajó 4% de batería, ahí como podemos ver, vamos a salirnos y como podemos ver la verdad es que es una interfaz muy limpia ay como me chocan esos carros la verdad, tenemos la cámara, la cámara es muy sencilla como podemos ver no tenemos nada de modos ni nada por el estilo, pero funciona, toma las fotos, esté bien y no hay ningún tipo de problema con ello si no te importa la fotografía otra cosa que tenemos es que tenemos Google Fotos ilimitados, vamos a ir acá y vamos para acá tenemos este dispositivo, puede crear copias de seguridad, fotos y videos sin ningún tipo de cargo o almacenamiento en la nube, ok, tenemos Dolby Atmos también aquí en lo que es este aquí como podemos ver, tenemos varios efectos que podemos usar, película, personalizar, recomiendo el de película que nos da un poquito más de graves y más envolvente, ¿no? el sonido vamos por acá, vamos a irnos a lo que es configuración y vamos a sacar del sistema vamos al apartado de gestos, son los gestos que tenemos navegación de sistema, modo de una mano, mantener presionado el botón de encendido doble tag, ya lo conocen, es guay para screenshot funcionando sin ningún tipo de problema, ok no quiere funcionar ahí está entonces ahí está funcionando, playback control, etc idiomas y entradas, actualización de seguridad de Android 13 como podemos ver, todavía esto creo que todavía no está funcionando el desarrollador dice que sí, pero bueno, dice que podría tener algunos problemas con recoveries personalizados, entonces no te recomiendo si tienes por ejemplo un TWRP ya sea el de Nebrasi o el del gatito ese no te recomiendo que lo instales, ya que bueno, esta ROM tiene un recovery personalizado de la ROM pero que no contiene, este, digamos funciones más avanzadas como las de TWRP o las de Orange Fox, ok vamos para atrás y vamos al apartado de aquí de lo que es, este el evolucionador que son algunos ajustes que podemos ya darle a esta ROM, la verdad es que se están rifando los desarrolladores porque ya nos extraen tema oscuro fuente de encabezado de cuerpo, paquete de iconos lo podemos modificar por ahí estilo de icono de señal, estilo de icono de wifi, forma de icono, etc vamos atrás vamos a barra de estado tenemos el logo indicado de red iconos de la barra de estado mostrar icono de datos móviles desactivados usar antiguos iconos de datos móviles mostrar 4G en lugar de LTE mostrador de roaming, etc vamos a salirnos tenemos ajustes rápidos tenemos título de encabezado advertencias abajo de los ajustes rápidos requerir desbloqueos para ajustes rápidos tenemos el menú de apagado aquí deshabilitar el menú de apagado apagar añadir nuevos elementos a lo que es el menú pantalla de bloqueo ocultar la barra de estado ocultar ajustes rápidos carátula multimedia aquí con un filtro tenemos nivel de desenfoque efecto al desbloquear pantalla de bloqueo botones, navegación de sistema panel de volumen en el lado izquierdo niveles de volumen control de cursor de teclado animaciones que podemos animaciones al momento de apagar la pantalla ok como podemos ver la huella funciona sin ningún tipo de problema vamos a varios tenemos aquí lo que te digo programación de pantalla ambiente abrir aplicación de música al conectar los radiculares lo que es lo de google fotos lo que te venía contando desbloqueo de mayor FPS en juegos esto no funciona en Fortnite en otros juegos si como Call of Duty como el PUBG New Era funciona muy bien a 90 FPS estos dos juegos y bueno algunos juegos pueden ir mejor por ejemplo el Henshi no tiene contador de FPS aquí pero creo que bueno funciona bastante bien el Henshi igual que la ROM CRDroid pero como te repito esta ROM es una beta puede que no funcionen algunos juegos que no vayan de todo bien optimizados porque todavía no están adaptados para esta versión de Android pero bueno ahí si tú quieres probarlo te dejo esto y bueno aquí nos menciona el equipo desarrollador de la ROM vamos al apartado de batería y te voy a contar un poquito de lo que es la batería tenemos perfiles de optimización aquí para darle una mayor prioridad por ejemplo si es juegos para darle una mayor prioridad a lo que es el CPU y que nos dé un mejor rendimiento mejor dicho vamos para atrás tenemos el uso de batería ahí como podemos ver se me reinicio en un apartado pero la verdad es que se mantuvo bastante bien en modo Stambil o sea lo tenía apagado tenemos que tenemos 4 horas de batería utilizados y lo cargue un poquito por ahí entonces más o menos para que se vayan dando una idea de cómo funciona esta batería la verdad que está bastante bien la temperatura se mantiene bastante bien utilizándolo para lo más básico ok vamos para atrás cerramos todo ahora sí vamos a pasar al rendimiento de juegos como te dije en Fortnite no nos da los 90 FPS nos da hasta 60 y bueno sí tiene algunas trabas la verdad la mejor ROM donde se puede jugar Fortnite que he probado hasta ahorita es la ROM CR Droid como podemos ver nos mandó una actualización ahí tenemos que actualizar actualizamos rápidamente vamos a abrir vamos a actualizar el juego rápidamente se va a tener que descargar todo bueno el juego es que funciona bien pero si tiene unas trabas te digo la mejor ROM para jugar Fortnite y SR Droid en su versión 8.8 porque las anteriores daba un error bueno el Genshi funciona bien el Pucci nueva New Era funciona bien vamos a abrirlo esto lo que me sorprendió es que si abre aquí en esta ROM y en la ROM CR Droid no funciona no sé qué tendrá no sé si detecta algo algún tipo de root o algo pero aquí está funcionando bien como podemos ver entra el juego vamos a enfocarlo por ahí ok es lo malo de no estar jugando ¿no? ok voy a subir un poquito más el brillo ahí para que se note cerramos cerramos como podemos ver vamos a bajar un poquito ya vamos a ir aquí al apartado de ajustes gráficos como podemos ver tenemos nuevamente FPS la verdad es que se mueve bastante bien vamos a comenzar una partida como te digo esta ROM no tiene un medidor de FPS así que no nos podemos dar cuenta si corre a los 90 FPS pero lo que te digo es que si funciona bastante bien no hay ningún tipo de problema ok contarte que también la ROM contiene las GAPs ya preinstaladas no necesitas flashear GAPs si quieres un tutorial de instalación de lo que es esta ROM por favor comenta y te voy a traer el tutorial completo para poder instalar esta ROM la verdad es que no es un proceso muy difícil pero si que si se tiene que formatear lo que es el almacenamiento interno o hacer un format data eso si no hay ninguna objeción es lo que se recomienda hacer para poder disfrutar de esta ROM ok vamos a esperar un poquito por ahí 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 estaba buscando ya la partida ya estamos dentro y bueno ya estamos aquí ok como podemos ver estaba grabando a 60 FPS y la verdad es que funciona muy bien se mueve bastante bien a la hora de estar jugando es muy fluido el juego no se puede notar ahí en lo que es la pantalla porque bueno es un juego que se mueve bastante bien comenzamos vamos vamos me mataron dos no me inviten a jugar a menos porque soy malísimo en estos juegos ahí en la cabeza jaja vale Ay, güey, me la tira a mí Híjole Pero bueno, entonces los juegos que podemos jugar a más de 90 FPS Pues son Call of Duty y ese PUBG Mobile, ¿ok? Entonces amigos, es una ROM realmente pues buena No hay ningún tipo de error por ahora que yo la haya encontrado Pero eso sí, te digo Algunas aplicaciones no pueden estar optimizadas para este sistema operativo La ventaja de aquí es que tenemos Widevine L1 Podemos reproducir el contenido en HDR Tenemos a Fettinet, pasa la prueba de seguridad Y podemos también descargar la aplicación de Netflix Entre otras aplicaciones que si detecta error, detecta una ROM modificada o etc Pues no nos va a dejar descargar Pero aquí funciona de una manera correcta Bueno amigos, espero que te haya gustado No olvides darle un buen like y suscribirte a mi canal Soy Tequeyo y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!